Yo, ma, yo te vi Yo lo siento así, cuando estoy contigo Dame tu, eres mi crush Mi nena favorita Ey, ella es una diabla Es una demonia Ey, ella es una demonia Una brava Me encanta cuando me alaba Ay, ella le echamos más baba Ella es una nena mala Le encanta que la sorte Ella dice que soy su nene Su daddy Dice, mami, quiere que le dé Que no pare de cogerle Quiere sentir todo el poder Ella me mira a los ojos Ella es una nena bien linda O colorado Cuando se rebota con esta moña Que le presento Quiere que se me pone contento Una diabla en la cama Ella es una sata Quiere que le deje que no pare de cogerle Desde antiel yo le metí Dice que yo soy un wanna be be Y yo te digo lo que sea Tú eres una demonia en la cama Una sata, una diabla Tres metrés Vate encima Te azote No pares de darle Porque yo soy tu bebe Yo le di Ese to' ti Te lo comí Dice que Dice que le canto Quiere que le dé to' to' Ella quiere que Que Soy su nene Mami, somos reales Somos leal de corazón Haciendo tickets desde chamacón Esta gente sombo con mamón Huele bicho Estamos haciendo gasulón Estamos siendo tickets Estamos con tanto efectivo everyday Andamos en escala Y estamos en la ley Estamos haciendo tickets con cojones No vamos a parar de facturar Tola libre Nosotros estábamos coronar Nosotros coronamos cuadramos La nomina Estamos siendo tickets Muchos flash Muchos hating Esta gente está mamando de estas letras Tú baby bien coqueta Quiere que le agarre la teta Cada vez que me mire Carre fierra Una demonia fierra Ella, ella, ella es Lucifer Ella quiere que yo le dé Dice que yo soy su nene Que soy un charro No me importa, yo lo hago Wow Yo Yo